Venga, vamos al lío, que lo primero de todo es la cocción de la panceta, para que la panceta quede tierna y a la vez, luego, cuando la caramelicemos quede crujiente, lo que hay que hacer es precocerla. Y cocerla, además, es bastante errático. Si tenéis olla express vais a ahorrar tiempo y dinero, y eso siempre está bien. Bien, así que en agua ya hirviendo ponemos dos hojicas de laurel, vamos a darle ya un poco de saborcito así asiático, es una receta bastante fusión, así que vamos a meterle jengibre, unas rodajicas de jengibre, ya sé que la palabra fusión, siempre lo decimos, da un poco de manía, pero todo es fusión. O todo lo fue en algún momento, y luego con el paso del tiempo se convierte o en tradición o en algo cotidiano. Hasta la tortilla de patata fue fusión. O es que en Europa había patata, antes de descubrir en América. Pues en algún momento alguien hizo tortilla de patata y le dijeron, ¿dónde vas? ¡Moderno! ¿Que eres un moderno? Le dirían a Bohemio, que me hace mucha gracia eso. Pues bueno, con esto pasa lo mismo. Ponemos también pimentón ahumado y esta agua ya tiene saborcito y más que va a tener todavía. Le ponemos un pellizco generoso de sal e introducimos la panceta en un spa maravilloso con el cuero hacia abajo. Esto es de sentido común, lo que más cuesta de cocer es el cuero, así que el calor de donde viene, hijos míos, de abajo. Pues ponemos la panceta con el cuero hacia abajo, que así el calor le viene de abajo, se cocina antes el cuero. ¿Cuánto tiempo es necesario para conceder una panceta en la olla express? Madre mía, parezco mi profesor de la escuela de hostelería. Pues aproximadamente media hora. De todas maneras, abrís, pincháis y si entra como cuchillo caliente en mantequilla, expresión que me encanta, muy futbolera, para decir cuando una defensa es así un poco blandengue y entra el delantero como Pedro por su casa, pues ha entrado como cuchillo caliente en mantequilla. Eso suele decir cosas de futboleros. Bueno, pues dejamos que eso se cocine y mientras tanto podemos atacar con la sopa de parmesano. Entonces tenemos muy sencillita de hacer, los ingredientes son básicamente el parmesano, leche evaporada, en vez de poner nata, lo que vamos a poner es leche evaporada, que ya sabéis que nos gusta mucho porque tiene la untosidad, no tanta de la nata, pero sí que tiene un toque más cremoso que la leche y no tiene ni una tercera parte de las calorías de la grasa que tiene, con lo cual consigues un poco lo mejor de ambos mundos, sabor y menos grasa. Ponemos en un cacito, no tenemos ninguna prisa, ponemos la leche evaporada. A las salsas de queso le sienta bien, tanto por sabor como por textura, que ayuda a que quede fluida y a que no se corte. Los zumos de limón, el vinagre, el vino blanco, estos acidillos ayudan a que no se corte. Voy a sacar la ralladura, la ralladura la emplearé para los noodles, pero como sacar ralladura, fijaos que cuco se oye, como sacar ralladura a un limón ya exprimido es harto complicado. Lo que voy a hacer es sacar primero la ralladura, me la guardo por aquí, ¡qué olor que tiene esto! Me la guardo por acá y luego se la añadiremos al salteado de los noodles. Así que, cuchillo de sierra a ser posible siempre para abrir los cítricos, siempre que podamos. Si no, ya sabéis, lavadito de todas formas, secamos, aquí paz, gloria fuertes después, y lo dejamos tal cual. Y cogemos el exprimidor, sacamos el zumo de un limoncico, sin las pepitas sobre todo, que no caigan en la salsa, que luego se quedan por ahí danzando y te las arruinan, y nos vamos y mezclamos una marcianada, pero que funciona, porque en principio se corta la leche con el zumo de limón, no os preocupéis, no hay ningún problema. Y de hecho el mascarpone, que alguna vez hemos hecho en la pera limonera, hace mucho que no hacemos, volveremos a hacer, se consigue de esa manera. Nata, zumo de limón, una temperatura determinada y luego escurrir el suero. O sea que lo de mezclar lácteos y zumo de limón o ácidos da lugar a quesos, es así, de toda la vida. Muy bien, por ahí dejamos que coja temperatura y cogemos el queso. Siempre, siempre guardamos la corteza, porque en esos caldos para risotto nos interesa esta pastilla de caldo, pastilla con sabor a queso, casera, natural como la vida misma, y que metemos en el caldito para que deje su sabor. Ese truco es maravilloso. El caso es no tirar y aprovechar. Cogemos el queso, ayudamos a nuestra picadora de la pradera, una herramienta que siempre reivindicamos en la pera limonera, y siempre, 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 por favor, siempre que podáis, a poco que tengáis un procesador como este, comprad el queso entero, que merece la pena, que vais a tener un queso más barato y mucho más sabroso, que al final los ingredientes, cuando están picados, pues su saborcito se evapora en el aire. Y cuando están enteros y los coges recién triturados, es como las especias, como la pimienta negra. Tú tienes un botecito de pimienta negra molido, lo echas y su sabor no es lo mismo. Ahora, nuez moscada en grano, pimienta negra en grano y recién molida, clavo lo mueles tú, todas esas cosas, aunque cueste un poquito más, que tampoco mucho, luego el sabor se multiplica por mil, el comino también, las semillas, mucho mejor que molido. No me enrollo más, trituro. Con arte y con salero, que es que además este aparatito te permite lucirte, cosa que nos gusta en la cocina. Hay que gustarse mientras cocinas, hay que hacerlo con estilo y, bueno, pues si el primer día te cuesta un poco y vas un poco inseguro, no te preocupes, que te acabará saliendo. Tenemos el parmesano, ponemos unos 150 gramos de parmesano, temperatura muy suave del fuego, a ser posible que no llegue a hervir y dejamos que funda poquito a poco. Iranzo, que me quedan grumos, que tenemos esto. No pasa nada, metemos una cucharita, empezamos a dar vueltas y ya veréis como esto acaba fundiendo. Y en caso ya, pues no sé, de que hayáis puesto otro queso al que le cueste más, siempre podéis meter la batidora, pero yo quiero aquí una sopita ligera. Muy bien. Si veo que queda muy espesa, que por lo que veo va a quedar muy espesa, ¿de qué podemos tirar? Pues de agua, simplemente. Con un poquito de agua aligeramos nuestra sopa, pero esto que vaya fundiendo poquito a poco. Y fijaos la marcianada. Panceta, queso parmesano, noodles con salsas asiáticas. Pegará esto. ¿Estará rico? Rico no. Tremendo. ¡Muchas gracias! La receta es contundente, pero eso precisamente nos da pie para poner colorines y vegetales, que tienen que quedar crujenticos. Hemos elegido estos como podían haber sido otros. Lo maravilloso de la pasta y de los noodles, que no deja de ser un tipo de pasta china, ¿ya sabéis dónde nace la pasta? Bueno, pues se cree que nace en China y Alejandro Magno la lleva a Italia. Todo esto son teorías porque, como siempre decimos, la historia de la gastronomía está llena de datos un poco sin constatar y que depende del país que vengan, pues claro, te dicen que ahí fue donde se inventó y no en otro lado. Pero bueno, el caso es que los noodles es una pasta que poco tiene que ver con la pasta italiana que conocemos. Tiene un sabor completamente diferente y también incluso la cocción es diferente. Hay miles de tipos de noodles en cada parte. Claro, decir cocina china es como decir cocina europea. Es que China es tan sumamente grande y tan sumamente poblada que, pues es muy difícil decir que la cocina china tiene un estándar. Vas a un sitio y hay cocina china hiper picante, con texturas muy gelatinosas y a las que no estamos nada acostumbrados y tienes una cocina china, que no te voy a decir que sea mediterránea porque no lo es, pero con ingredientes bastante más similares o formas de cocinar bastante más habituales para lo que estamos acostumbrados. Con lo cual, es muy difícil. En cualquier caso, lo que sí que mola es coger la pasta china, los noodles, como estos de trigo que hoy en día los tenemos en cada supermercado y hacer cositas con ellos, pues eso, mezclando sopas nuestras, ingredientes de aquí y de allá. La pasta lo admite todo. Es que más agradecía que yo. Pimiento verde, cebolla, zanahoria y ajetes, que mola mucho. Y ese tallo de la cebolleta, como siempre, que también es tradición en la pera limonera, lo guardamos para rematar el plato. Muy bien, y ahora vamos con la panceta. Vamos al meollo de la cuestión. Cogemos los vegetales y los reservamos por aquí. Hay que tener un poco de cabecita en la cocina, entonces dices, si cojo y corto la panceta ahora, voy a tener que fregar la tabla a conciencia. En cambio, si corto primero los vegetales, ahora, con una valletica, esto lo tengo en inquelado, siempre que vaya a parar a la misma receta, ojo, y siempre que lo vayamos a cocinar al momento. Así que, limpiamos muy bien la tabla y la tengo lista, sin necesidad de fregote ni nada. Mirad la panceta, cómo se ha quedado. Mirad qué lingote de felicidad que hay que comer ocasionalmente, esto no es para todos los días, pero también es cierto que con esa cocción no solo ganamos que se quede muy tierna, sino que también lo que conseguimos es que se elimine la grasa. De hecho, el agua de cocción es conveniente dejarla enfriar un poquito y retirarle la grasa, pero si no, si la tiras por el desagüe, ojo, hijos míos, no tengáis un problema con las cañerías, porque tiene muchísima grasa la panceta. Además, también te hace un poco ver lo que pasa cuando te comes un chusco de panceta, así pasado por la plancha, así más y poco hecho, ¿no? La cantidad de grasa que te estás metiendo al cuerpo. Que si tienes quince añicos, pues fenomenal, no pasa nada, pero ya cuando empiezas a tener años y te interesa cuidarte, conviene que lo sepas. Vamos a tener lo mejor de la panceta, de ambos mundos, todo el sabor y mucha menos grasa. Entonces cortamos unos chuscos, qué bonita palabra, de panceta. Chusco, pues podría sonar mal para otra cosa, pero cuando hablas de panceta, la palabra chusco, pues como que mola. Ahora, cogemos la panceta y después cortamos unos taquitos tal que así. Perfecto. Y esto lo vamos a caramelizar, lo vamos a dorar con un poquito de aceite de oliva virgen extra y con la salsa de ostras, que rica en azúcares y por tanto ese azúcar se convertirá en caramelo. Muy bien, creo que con esta cantidad lo tenemos y esto nos lo guardamos para hacernos, pues no sé, un bocadillo in the midnight. Cuando volvemos así un poco hoteros, pues te puedes hacer un bocadillo con esta pancetica, la pasas por la plancha, te lo pones en un pan integral si quieres y de esa forma te haces un bocadillo lleno de felicidad. Lo dicho, aceite de oliva virgen extra, no demasiado, la panceta soltará un poquito de grasa, subimos el fuego, un fuego medio, la olla como siempre la llevamos precalentando desde que me he puesto a cascar hace un rato y ponemos por aquí estos tacos de panceta y de felicidad. Madre mía, me encanta el olor a panceta caramelizada por las mañanas, que dirían en Apocalipsis Now. Ponemos por aquí y aquí no, son olores maravillosos que te hacen, lo primero sonreír y lo segundo abrirte el apetito, son olores infalibles. Limpiamos manos y seguimos avanzando porque nos queda una de las faenas más sencillas, que es la cocción de los noodles. ¿Cómo se cuece la pasta italiana? En agua hirviendo, sal, si quieres la dejas al dente, muy sencillo. Bueno, pues esto todavía más sencillo. Tenemos aquí agua, está hirviendo. Apagamos el fuego, introducimos las placas de noodles, recordad noodles de trigo al huevo. Esto es importante porque los que no son al huevo están ricos, pero estos todavía están más ricos. Bueno, pues introducimos y con el fuego apagado, muy importante, dejamos siguiendo las instrucciones del fabricante unos cuatro minutitos. Yo los a los tres ya los vigilo. Que salgan un poquito al dente porque la idea es que se terminen de cocinar aquí. Así que tres minutitos por aquí. La salsa de queso está perfecta, le daré un batidor y ya está. Le meto la batidora para que quede bien finica y ya está. Le he puesto un poco de agua para aligerar y esto, que se churrasque, que suelte su olorcito. Mamma mía. Bueno, pues mirad lo primero, tapadera o agujeros, porque esto petardea. Ya tenemos el fuego apagado y así la cámara y vosotros también estáis a salvo. Y lo segundo, mirad que aunque hayamos precocido la panceta, esto tiene mucha grasa, mucha. Y la vamos a retirar, no nos interesa para nada, así que cogemos de nuevo la tapadera a agujeros como si fuese una suerte de colador. Y escurrimos toda esa grasa que no nos interesa y que no nos la queremos llevar al cuerpo. Y ahora sí, nos quedamos con una especie de torreznos. No diremos que son light porque no lo son y estaríamos mintiendo, pero desde luego tienen mucha menos grasa. Hablando de grasa, eso no lo tiréis por la pica, porque eso es pura grasa que se solidifica y luego vienen los atascos. Entonces, seguimos avanzando. Tenemos por aquí los noodles, ya los hemos escurrido. Ahora mismo están para comer. Otra cosa buena que tienen los noodles es que no se pegan con la facilidad que lo hace la pasta italiana. Con lo cual, podemos estar tranquilos y aguantan bastante así. Si los vamos a cocinar así, en breve, nada, no hace falta ni aceitarlos ni nada. Si los precueces para comerlos bastante pasado el rato, pues entonces sí que convendría que los cogeses, les echases una gotita de aceite de oliva virgen extra. Por aquí, las verduritas, añadimos un poco de grasa que lo habíamos dejado sin grasa y ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra. Y le metemos caña a esto para cocinarlo, que se nos doren las verduritas empapándose del sabor de la panceta. ¡Qué gran invento! ¡Sí, señor! ¿Recordáis la ralladura de limón? Pues ha llegado su momento. Ponemos ralladura de limón y seguimos salteando. Le vamos a dar candela al fuego para que se mezclen los sabores. Y mirad, la sopa de parmesano. Apagamos el fuego, que esto ya está listo. Y vamos a triturarla para que quede fina, fina, filipina. Lo podemos hacer aquí mismo, en la misma perola donde la hemos cocinado. Trituramos y que quede bien finita. Sobre todo que no quede muy espesa. Recordad, si con la leche evaporada la textura es demasiado espesita, ponedle un poco de agua. Pero yo aquí quiero una sopa de parmesano, que es así como la hemos llamado. Es decir, textura ligerita. Y una vez que tenemos esto, perfume que saca el parmesano de verdad, y que bien va a pegar con el resto de ingredientes, seguimos dándole caña a esto. Aquí hay que estar ágiles. Tenemos el fuego muy fuerte, con lo cual, una vez que las verduritas están torradas, le vamos a poner salsa de ostras. Esto va a hacer las veces de la sal, porque la salsa de ostras, además de ser dulce, es bastante salada. Creo que con esto será suficiente. De todas maneras, comprobar, lo tenemos ganado. Al final, probamos un poquito y vemos si le hace falta más. Y mirad, qué tratamiento de belleza le acabamos de aplicar a las verduritas y a la panceta, que se quedan con un brilli brilli majestuoso. ¿Hay que saber hacer el ninja y saltear los ingredientes en el aire? No, no pasa nada. Es más, en una inducción, cuando tú levantas la olla, ya no hay calor, no es como el fuego. Con lo cual, pues hazte con una espátula pastelera como esta y lo tienes listo. Dejamos que esto se inunde de todo ese saborazo y ponemos un toquecito de picante opcional, pero para mí, fundamental. Herriracha, en este caso, una cucharadita de herriracha. Y dejamos que, de nuevo, se entremezcle todo. Cogemos los noodles, vertemos sobre la panceta y sobre los vegetales caramelizados y salteamos un poquito. Aquí suele pasar una cosa, es difícil entremezclar ambos ingredientes. Entonces, os recomiendo que cojáis unas pinzitas, la espátula y que con un poco de cuidadín de no rascar el teflón con las pinzas, vayáis entremezclándolo todo. Para que ese brillo precioso que tenía la panceta, las verduras, también lo tenga los noodles. Dejadme un momentito aquí mano a mano con ellos, que les voy a decir cuatro cosas. Pues como le falta un poquito de sal, se la añado en forma de salsa de soja. Con la salsa de ostras, yo creo que ya habíamos completado. Aceite de sésamo. Si no lo habéis empleado, que sepáis que esto es súper potente. Que dices tú, aceite, ponle. No, en absoluto. Mirad la cantidad, ¿eh? Unos hilillos así, finitos. Yo creo que ha sido como una cucharadita de café. Repartimos todo su saborazo, porque es muy potente. No tenéis más que olerlo cuando abráis el bote. Y ahora sí que está todo entremezclado y con un brilli excepcional. Madre mía, qué platazo. Que vivan los noodles. Y más si son como estos con panceta caramelizada. Vamos a emplatar. Lo tenemos todo dispuesto. Vamos al lío. Plato hondo. Lo pide. Cogemos los noodles, unas pinzicas y vamos allá. Vamos a practicar el noble arte de la pesca del noodle. Que ojo, que hace falta un poquito de práctica y de experiencia. Es habitual que tú cojas noodles y no se quede nada. Ni un trocito de panceta entremezclado, apenas un poco de verduricas, no pasa nada. Repasamos la jugada. Cogemos una cucharica y ahora sí que le ponemos todos los tropezones. Son de top. Bien de panceta y bien de todo. Venga, lo tenemos listo. Una vez que hemos hecho eso, la sopa de parmigiano, ojo a mi pronunciación, la dejamos fluir a un lado y luego que se vaya entremezclando con el resto de ingredientes. Para romper un poco el colorcito, vamos a poner sésamo. Un poco de sésamo tostado y para coronar y terminar nuestro platazo, cogemos el tallo de la cebolleta y con cortes oblicuos, como los ojos asiáticos. Lo ponemos todo por encima, toque verdecito y refrescante. Y ahí tenemos una receta. ¿Qué digo receta? Lo primero, vamos a limpiar el plato, vamos a hacer las cosas bien, que me queda ahí con este resquemor. Así sí. Receta no, recetón, unos noodles maravillosos con panceta caramelizada, vegetales y sopa de parmesano. ¿Cómo te quedas? Pues así me he quedado yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!